Música y niños, armonía perfecta. El Ayuntamiento de nuestra ciudad, en colaboración con el Conservatorio José Pérez Barceló, ha organizado por segundo año consecutivo Toca Música, experiencia que acerca a casi 600 alumnos de educación primaria, a la cultura e instrumentos musicales mediante un juego donde cada niño o niña tienen reservada una nota musical en armonía. Previamente en las aulas, los más pequeños preparan una pieza utilizando recursos instrumentales y vocales. Más tarde, la misma melodía es interpretada por los músicos del Conservatorio y, por último, todos a la vez. Como resultado, una experiencia gratificante para alumnos y músicos que, estamos convencidos, aumentará el interés por la asistencia al Conservatorio y la inquietud por la música entre los más pequeños. Música El concejal de Educación Rubén Martínez estaba tan exultante con la iniciativa como la mayoría de los participantes. No es para menos la apuesta del Gobierno Municipal por experiencias como esta permitirán que la cultura y la formación musical en Benidorm mantengan el elevado nivel alcanzado y en el futuro lo superen. Música Música Música